Hola a todos chavales, bienvenidos a un vídeo informativo sobre un sorteo que está realizando WeSoft España que la verdad es que me parece bastante bueno, es un sorteo cojonudo, hablando mal y pronto y nada, es un sorteo de Watchdog, como podéis ver aquí pone demuéstranos que conoces el universo de Watchdog solo tienes que descifrar los códigos que iremos activando diariamente e introducir la respuesta correcta la página se llama Hackear es nuestra arma, es una página oficial de Ubisoft, no penséis que es, mira aquí tenéis el logotipo de Ubisoft y demás aquí tenéis los patrocinadores, aquí podéis reservar el juego incluso, tiene uno con 4 millones de me gustas en Facebook es decir que es una página oficial, no es ninguna página pirata ni nada de eso y nada, lo único que tenéis que hacer es entrar en esta página, le dais a participa y os aparecerá esto de aquí aquí lo que tenéis que hacer es iniciar sesión como queráis, con vuestra cuenta de Google+, con una cuenta de Twitter o con una cuenta de Facebook yo en este caso lo haré con el Twitter, le damos a entrar con el Twitter, nos saldrá aquí que nos redirecciona hacia un sitio aquí sale el sonido, esperad que lo quito y nada, le das a participa y aquí os saldrán una serie de preguntas yo la tengo ya resuelta, tengo resuelta hasta la pregunta número 4 y ya os digo, os saldrá una pregunta, no sé, las primeras preguntas, todas las preguntas van a ir sobre el juego para que la gente se vaya enterando de que va el juego, para que investigue, para que se informe un poco de que va el juego y si contestéis la pregunta, pues os darán 15 GB si falláis una de las preguntas, como me pasó a mí en la tercera, en vez de 15 recibiréis 10 y si lo acertáis al tercer intento, solo hay 3 intentos para cada pregunta, os darán 5 ¿cuáles son los premios? los premios son, la verdad es que, yo creo que de los mejores, de los concursos con mejores premios que he visto pues mira, tenéis entre un, como podéis ver aquí, un ratón, el juego de Watchdog para PC un teclado y unos cascos, todo de buenísima calidad el juego para Play 3 Watchdog edición Dead Sec para Playstation 4 y una Playstation 4 si, es una Playstation 4, no es, es decir, que es el regalo, que viene la Play, vale eh, que más, el juego para PC y una tarjeta gráfica de último modelo, una GTX 780 Ti eh, que más, el juego y una pantalla LCD LED, ah no, es una pantalla LED, si, es una pantalla LED eh, el juego para Play 3, tarjeta gráfica, etc, etc, vale aquí viene el juego y unos cascos aquí viene, esto es, este está chulo, es la edición Dead Sec, vale para los que veáis que viene con su figurita, con sus mapas con el juego, es decir, una edición coleccionista a la altura y... y por último, vale, esto me imagino que no sé si será para todos los que lleguen a la máxima puntuación me imagino que será así, todos los que lleguen a la máxima puntuación entrarán en un sorteo y alguien se llevará esto, vale ¿esto qué es? un ordenador Mountain, edición especial Watchdog un ordenador, vale eh, los cascos unos headset eh, un ratón, vale de Mad Cat y... y la edición de Watchdog de PC para ADH todos premios súper chulos como podéis ver, eh, aquí ya ha habido gente que ha ganado o... se ha llevado el... ya se han sorteado dos plays la última se ha sorteado hoy y... nada, ¿a qué estáis esperando? os dejo el link de la... de la web en la descripción y... ah, por cierto, se me olvidaba o sea, si queréis conseguir más... más gigabytes lo que tenéis que hacer es... eh... poner este link ¿vale? en el enlace con tu ID con la ID que tú estás para que mientras más gente entre eh... más... más puntos recibes tú y... nada, hasta aquí todo este es el concurso la verdad es que es un concurso que os lo he traído porque creo que está muy... está muy, muy conseguido mira, ese tiene 565 gigabytes vaya tela o sea, yo tengo 55 y... y... nada espero que os haya gustado y... si me entero de más... de más... mmm... lo diré de más... concursos de este estilo pues os lo haré saber eh... compartir este vídeo para que mientras más gente lo sepa mejor así podéis... eh... podéis tener más posibilidades porque mientras más gigabytes tengáis más posibilidades hay de ganar y nada eh... esto no es la temática de la que suele ir mi canal pero... si a alguien le gusta el canal que le eche un vistazo y... si le gusta pues que se suscriba eh... nos vemos en el siguiente vídeo adiós